Creo que sí, yo creo que sí. Sacando el tema de la inmigración, que eso, aún siendo pésar, quizá una ciudad que uno no ha escuchado antes, incluso hoy le sigue quizá sorprendiendo más un argentino que un africano, porque bueno, Italia está rodeada de agua y es una puerta para todo aquel que intenta buscar ese futuro y de los lugares donde se te ocurra llegan y recientemente con la guerra, con lo que está sucediendo en Ucrania, aún más todavía, ¿no? Pero encuentro similitudes, obviamente. Además de que la personalidad, muchas cuestiones de carácter, sí, somos prácticamente, si no somos hermanos, somos primos, digamos. Y la vida, sobre todo, porque quizá no es, obviamente no es una urbe, no es Roma, no es Milano, no es Nápoles, ¿entendés? Entonces es bastante chico, relativamente chico, el que está acá desde hace ya unos años, todos se conocen por todos, vas más o menos por ahí, el nivel de vida es bastante bueno, obviamente más al norte te vas, más se encarece, pero creo que sobre todo como punto estratégico también incluso es bueno y quizá lo podemos comparar con Río Cuarto. Estoy más o menos en el centro-este de Italia, en la costa del frente de Roma, pero a tres, cuatro horas en tren. Tampoco es que estás lejos, y si te vas para arriba, haces ocho horas en tren, llegás a Venecia, y haces ocho horas para abajo, llegás a Bari, y más o menos cubriste el mapa. Totalmente. A lo largo y de lo ancho. Sí, sí, sí. A lo largo y de lo ancho. Me decía algo que tuviste, claro, estuviste en Roma hace poco haciendo trámites y demás, ¿qué encontraste en un lugar donde, bueno, evidentemente, no sé, un poco pasó la vida de todos ahí, ¿no? Digo, en el sentido histórico y demás, ¿qué encontraste en un lugar como en Roma? Bueno, la primera vez que estuve en Europa fue en verano, fue en 2017, y la verdad es que es una ciudad hermosa, pero con el calor es un infierno. Obviamente que te tienen que agarrar con ganas, con unas buenas zapatillas, y con ganas de caminar, porque ahí podés estar todo el día dando vueltas, y a mí me encanta esa forma de, de turismo, de decir, bueno, podés caminarte 10 horas que no te vas a aburrir, o sea, tenés cosas para hacer, y bueno, turismo 24-7. Quizá eso, yo no soy, no me considero tanto de la ciudad tan ruidosa, pero, con tanto movimiento, y con tanta gente sacando fotos, y fila para todo, y bueno, y así debe ser una locura, ser un residente de la ciudad de Roma, pero es una ciudad hermosa, donde hay muchísimo para hacer, y bueno, es caminar adentro de un museo, porque ni siquiera la historia misma está tan apartada, vos te bajás del colectivo de todos los días, me imagino, para el pibe que va a la universidad, y se lo toma al frente del coliseo, ¿no? Es, me parece una locura, me parece una locura, pero como ciudad en sí, obviamente, porque económicamente, así lo marca la ciudad de turística, es una ciudad que parece que no duerme, y eso la hace también, quizá, un poco más insegura, no me ha sucedido nada, pero, bueno, como urbe grande, y sobre todo cosmopolita, probablemente que sea eso, el contraste, los niveles de vida se notan un poco más, mucha más gente situada en la calle, mayormente inmigrante, y eso la hace también una ciudad quizá un poco más sucia, pero bueno, para, como experiencia cultural, estar ahí debe ser increíble. Totalmente. Debe ser increíble. Agu, en tu espíritu aventurero, digamos que también hubo un paso por México, que tuve, digamos, de la previa a estar en Italia, ahora ya pensás de a dos, porque bueno, estás en pareja, y ya de manera formal, digamos, ¿qué es lo que viene? ¿Se piensa en lo que viene? ¿O es quedarse ahí, afincarse? ¿Es el día a día? ¿Cómo es un poco eso? El objetivo, digamos, el anhelo, era poder llegar y establecerse de alguna forma, estamos todavía aterrizando, entendiendo cómo funciona un poco más, bueno, todo lo que tiene que ver con los servicios para la casa, y las particularidades, y los contratos de hileres, y todavía en eso, entendiéndolo, también a nivel laboral, uno, un poco, apoyando los dos pies sobre el suelo, pero, pero la verdad es que ahora no sé, quizá, hemos tenido esa charla, y bueno, una vez que uno alcanza lo que más o menos, lo que, en lo que se había cebado un poco, era de disfrutar, relajar un poco, dejar de pensar en solucionar cosas, y fue un poco lo que venimos a pensar, desde que arrancó la pandemia, primero de no saber qué iba a pasar, hasta empezar a renegar con Aerolínea, para volar, porque había boletos perdidos, que se tenían que recuperar, y las restricciones de los países, que un poco lo de México en el medio, salió por eso, ya el año pasado, México estaba bastante relajado, nosotros aún no estábamos vacunados, y se podía ingresar aún sin una, sin un hisopado, entonces fue un poco salir de ese contexto, en el que estaba en Argentina, que era una certidumbre grande, a nivel personal, sin un poco frustrado, bastante, para poder descontracturar un poco, pues bueno, vamos ahí, que en el que podemos salir, de este contexto actual, tratar de hacer algo, vivir en el día a día, con lo que se pueda hacer, y usarlo como trampolín, y no quedarla, entonces bueno, un poco las cosas se dieron así, conocimos México, no nos movimos mucho, por una cuestión económica, pues bueno, vamos a sobrevivir, desde lo laboral, me encontré con un lugar hermoso, nos llamamos Playa del Carmen, un destino súper conocido por argentinos, más por portugueses todavía, es un estilo de vida muy distinto, al que estábamos buscando, porque apuntábamos a esto, pero la verdad que fue una hermosa experiencia, y una vez desde ahí, ya llegar y establecerse, fue como bueno, sucedió, finalmente todos estos dos años, dos años y medio, de ver qué iba a pasar, de mirar el techo, y no sabe qué iba a hacer, un poco se fue acomodando, y ahora, lo que diga, lo que sucede un poco, hablábamos, quizá, nos marcará la cancha, si a nivel social, uno se cariña, cosa que, bueno, va sucediendo poco a poco, quizás no suceda, y está bien, digamos, es parte de la experiencia, no sabemos cómo lo vamos a mostrar, y ver, y ver, la verdad que, que dedicarnos un poco, quizás ya con las necesidades, cubiertas, a ir por los gustos, por los hobbies, por los, pero, no tenemos idea, yo no tengo idea, quizás un día nos levantemos, y digamos, cuando basta, o quizás nos abramos los ojos, en cinco años, y, 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 acá. Seguro. Hago lo último, estás, bueno, lejos, pero cerca, también, de un conflicto como la guerra, que recién lo mencionabas, llega un poco, ¿qué, qué les llega a ustedes, de todo lo que pasa? Digo, de información, por ahí, migrantes, ¿cómo es un poco todo eso? Obviamente, hubo una postura muy marcada, sobre todo, por los países europeos, que es este, este apoyo a Ucrania, yo le agradezco mucho respecto de, de quiénes son los malos, quiénes son los buenos, viste, tampoco lo veo tan, tan claro, en el horizonte, eh, y aún habiendo tenido en el medio, de toda esta situación, las elecciones, y ese, y todo ese tema político, lo que más preocupa justamente, es la boleta de servicio, digamos, a fin de mes, todo lo que, o sea, toda la guerra, más allá de, igualmente, de las pérdidas humanas, y todo lo que genera la, esa parte, bélica, eh, la gente está pensando, bueno, el italiano, y todos los que vivimos, obviamente, como parte del sistema ahora, piensan en, en cómo será la boleta de luz, cómo será la boleta de gas, en si, si prendo la calefacción ahora, o espero un par de meses más, y en el medio, pasaron un montón de cosas, y siguen hablando un montón de cosas, y la derecha ganó las decisiones, y, bueno, pero yo, al menos a nivel personal, y por lo que he palpado en el trabajo, en el panero de trabajo, que, bueno, en su mayoría son todos italianos, y los clientes, prácticamente el 90% son italianos, eh, piensan más, en cuánto van a tener que pagar, cuando se den la boleta. Claro, totalmente. sí, lo último, porque parece mentira, dos mundiales sin Italia, y vuelvo al fútbol como para terminar, eh, ¿se habla, no se habla? Estamos a un mes de que han visto el mundial, a Italia otra vez, siendo campeón europeo, pero fuera de la Copa del Mundo, eh, como futbolero, ¿qué percibís? Eh, prácticamente, cuando apenas habíamos llegado, se dio la parte ya del playoff de, eh, de la clasificación, y fue realmente una sorpresa, en Italia que venía de ser campeona de la Eurocopa, sí, con un, sí, no habiendo clasificado al otro mundial, pero con una nueva generación, que venía, y que había ganado el título, parecía imposible que se quedara afuera con Macedonia, yo tampoco estoy tan al tanto de, de ese fútbol europeo, un poco más. Sí, antes, digamos. Sí, pero, eh, fue realmente una sorpresa, párrafo aparte de si, el método de clasificación, con, con playoff es justo o no, y qué pasaría, si se tocó en la historia argentina, jugar un playoff, porque más de una vez, tuvimos en duda, más de una vez tuvimos en duda, eh, al margen de eso, les sorprendió, pero es más frustración que no, pues como viste, ya no quiero ver fútbol, y lo que los sigue salvando, y muchas veces lo que más sostiene quizás, es la pasión por los clubes, viste, todas las, como que prácticamente a lo largo y a lo ancho del país, todas las regiones, todas las ciudades tienen a su equipo, y el calcio local, bueno, la serie A sigue siendo, de lo que más se habla, pero bueno, viste, no se habla del mundial, nadie, ni se, de hecho, cuando lo hablás con alguno, y se lo recordás que va a ser ahora, fin de año, me da como que, ah, cierto, ¿verdad? no, 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 está más pendiente del mundial por los jugadores, para ver cómo llegan físicamente, y si Vivalda se lesiona o no se lesiona, y etcétera, que es lo que va a pasar en la Copa del Mundo, seguro. Seguro.